¿Qué es la consulta previa? Han dicho que la consulta previa, y la quieren acabar precisamente porque se volvió un problema, porque se volvió un coco para la sociedad y porque es un obstáculo al desarrollo del país. Por eso varias veces han intentado modificar, regular, reglamentar el derecho fundamental que es la consulta previa para pueblos indígenas y sectores étnicos que somos los titulares de este derecho. Aquí hay una contradicción entre el modelo de desarrollo económico que plantea el gobierno nacional y la visión de tierra, territorio que tenemos los pueblos indígenas. Nosotros no podemos vivir sin tierra, nosotros no podemos vivir sin estos recursos naturales, nosotros no podemos vivir sin agua, sin la biodiversidad y los otros seres que cohabitan con nosotros. Por eso defendemos este instrumento que es la garantía mínima para salvaguardar la pervivencia, las tradiciones, las costumbres, los principios y la cultura de los pueblos indígenas. Ahí está el debate, unos que buscan sacar esos recursos, agredir esos territorios, usar de otra forma la tierra para generar riqueza en Colombia y otros que decimos que no nos oponemos al desarrollo, pero no es exterminando la tierra, el territorio y los recursos que nos garantizan la vida como podemos garantizar la sostenibilidad económica del país. Es bienvenido el desarrollo, pero hay que cuidar el agua, hay que cuidar la naturaleza, hay que cuidar la tierra y el territorio porque son los elementos vitales para la pervivencia de la humanidad, ni siquiera de los indios sino de toda la humanidad. Vivan en el campo o vivan la ciudad.